O sea, hay que tirar sus costos y no nos hacían la espera. Yo brinque contigo, pero el de las camioneticas es mierda para la nueva. Me he tirado y no he llevado la máscara y volado. No, el de la camioneta de vaina me mata. Tengo que seguir cubriendo por el gas, ¿verdad? Me quito la máscara. Por eso es porque el otro me tumbó fácil. Bueno, bueno, bueno. La Cris ahí manda, ¿verdad? En cortos terrenos... Y carne y nada, la punta es muy carne y flipa. ¿No es que llevo la ventaja de que se ven arancos? Sí, la Cris en 30 metros es buena. La animación del Vanguard. No, no, eso a mí nunca me ha... Y yo he ganado cuatro partidas con estas cinco y nunca aparecido esa vaina. A mí nunca. Yo no sé.